bienvenidos al teatro aquí hoy en este momento donde estés a través de la televisión y de nuestras plataformas te vas a encontrar con un momento que en el teatro es efímero que en el teatro es el presente y llega a través de la televisión a donde estés la obra elegida es absenta alejandro acovino dramaturgo argentino escribió esta obra que dirige ana sánchez una obra muy fuerte punzante dolorosa y con un humor corrosivo allí un taller literario un taller poético la desesperación la búsqueda creativa y otras búsquedas que tienen que ver con la condición humana una obra memorable que empieza ya mismo el vientre de la playa una cosa así más o menos a ustedes les gustaban las almejas para nada a nosotros nos encantaban balde repleto de almejas aguamarina y como dejábamos la playa pero bombardeada llena de cráteres parecía después bueno venía la marea lo rellenaban que bárbaro los baldes de almejas había algo que nos sorprendía como se llamaba el el cañito por donde respiraba las almejas tenía un nombre como era si fue eso el sifón nosotros nos sorprendimos agarramos todas las almejas la tiramos a una palangana gigante que había formaban como una medusa nosotros vamos a que ingenuidad de niño por favor y mar de ajó las almejas recuerdos pero bueno definitivas son esos recuerdos que se yo como el tilacino tasmaña el dronte de la isla mauricio y estás adelantando mamu que te estás adelantando estás hablando del material fuera de contexto estás tanteando estamos hablando de las vacaciones gaspar contaste las tuyas en uruguay estoy contando la mía en mar de ajó que te pasa te conozco sus buenas páginas habrás dedicado a las almejas páginas que no tienen nada que ver con lo que estoy contando tienen que ver mira es lo mismo que yo antes de haber leído formalmente estertores por un decir me pongo a hablar de la soledad del desencuentro te tiro un poquito de paratexto termo clima vasco estaba hablando del laburo estaba hablando de las vacaciones mira vos puedes hablar de cualquier cosa porque tu poética tiene que ver con lo simple lo tomo como un elogio en cambio gaspar digamos que habla de cosas más difíciles como por ejemplo patria sociedad sufrimiento más difícil de hablar de eso y vos de qué hablas de palabras de vampiros de qué hablas puedo hablar de almejas señores i'm sorry si ese es tu amigo no que llega tarde otra vez mi novia si está tardando mucho walter incluso para sus estándares alguien le aviso yo le mandé mensaje de texto le mandé mail no me respondió te dijo algo a vos vasco no del año pasado que no lo veo pero estos son amigos pero del año pasado que no lo veo porque no le mandas un texto me queda poco crédito gaspar muchacho ya va a venir que vasco decir a dónde fuiste de vacaciones vos capilla del monte jaja el mítico cerro dos días che y viste algo ahí no sabe que yo tampoco fui tres o cuatro veces ver no vi un carajo igual a ver una noche tuve una imagen que era la luna en menguante que a mí me pone el sonido de los grisos viste lo que es ahí aparece las heladeras cuando distorsionan seguir tirando vos seguís probando seguir tirando no puedo evitar ser poeta gaspar qué querés que le hagan buenas tardes mirá después después muchachos hay un inconveniente qué pasó walter no va a seguir más con nosotros hace menos de una hora recibí este mensajito la despedida sobra si la consigna se pierde en el desierto sugestivo no recordarán las cosas que escribía cuando llegó acá tu pechuga asesina ojo remalditos decía que le interesaba escribir pero que no le interesaba leer recordar lo que costó acá hacerle entender que para ser puesta primero hay que ser lector ahora nos manda el carajo con un haico invertido bastante críptico por cierto la despedida sobra si la consigna se pierde en el desierto qué evolución el negro hay todo lo que vos tenías idea de esto no del año pasado que no lo veo a walter yo justo estábamos bueno lo concreto es que nuestro walter merlo no está más con nosotros cosa que me da para pensar hasta qué punto tiene sentido la continuidad qué qué hacer digo con lo del año pasado la antología la publicación nosotros está el libro ya está con el taller no nato es que quieren plantar un árbol y tener un hijo yo ya lo dije no voy a meter gente de afuera yo para masivos maccabi tercera edad estoy más que he hecho no voy a reemplazar al negro como no reemplace a saldaña a lucas a galván pero tampoco puedo venir acá por tres cuotas loca imagínense y no lo digo por la guita ustedes saben que a mí la guita me chupa un huevo y dos pancitos no es la guita pero se imaginarán que a mí la inés y el año pasado me preguntaba qué onda cuatro monos cuatro monos ahora son tres con suerte nos manda el cuartito de las escobas y eso no es hacer poesía muchachos es definitiva si se absorbe la cuota del negro seguimos no tengo un mal pero por tres cuotas le voy a charlar en cinco minutos muchachos decídanlo ustedes piensenlo voy a buscar unos cubitos vos lo sabías ¿qué? dale, dale ¿qué? contanos ¿a dónde se fue tu amiguito? ¿eh? con la Giochi al cátulo ¿no? o con Gila Rindo claro en el Gila nunca faltan minitas Gapar cortá paranoia conmigo cortá paranoia conmigo del año pasado que no lo veo del año pasado que no lo veo tienes razón Gapar viniste bastante insoportable de la cota ¿a más qué carajo hacemos ahora? yo me voy a la mierda no, no acá se sigue aunque la cuota del negro la pague toda yo ah, ah, sí te tomo la palabra acá, parame dame dame tu cuota pago la que viene no, pago la que viene muchachos decidieron se absorbe la cuota sí, sí, se absorbe bueno, acá la almamo y acá está la mía y yo pago la que viene, Lato cobro 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 a mi vieja y te traigo no te olvides bueno, empecemos empecemos entonces la despedida es horas y la consigna se pierde en el desierto tal es el haiku invertido de nuestro moreno amigo correcto más allá del tropo remanido del desierto 757 quiero que cada uno le conteste con otro haiku invertido en el celular directamente mensajito mensajito ah, no, pero yo, viste, no uso eso porque te quema la bola le mandas un telegrabas después los cuervos insaciables revolotean tras saquear el sembradí oh, sobra una en la última pareció que estaba mala al final corregí a ver otro cho coágulos de silencio tu huella cubren de falsa hemoglobina está buena la imagen de devolución, no el tuyo ok, ok de callado escapaste y ni a los grillos dejaste tus saludos corregiste sí los cuervos insaciables revolotean sembrando ingratitudes ahora sí mandeselón mandeselón goce el telegrama correo empiezo yo leo yo bueno señores es todo por hoy ¿cómo? está bueno, fue fuerte está bueno en la que viene vemos lo que trajeron de afuera en la que viene chao muchacho chao vasquito es todo por hoy está bueno estamos en la que viene en la que viene la que viene la que viene y en la que viene Social o amoroso Se saluda primero, ¿no? No te enojes Lo digo por el poema Vos siempre decís Escribo poesía socio amorosa Te lo respeto ¿Viste que yo con esas temáticas no puedo? Pero te lo respeto ¿No será que en el fondo vos quisieras Poder tocar ciertas honduras del alma? ¿Honduras del alma? Linda frase esa, ¿eh? Te la regalo Bueno, no te enojes ¿Qué tal tu semana? Como de siete días Digá vos, qué suerte La mía tuvo un día menos Día de trámite, día perdido para mí Impuesto, moratoria Todo de sacadorcha Quedé planchado, ¿eh? Igual tuve mi recompensa a la noche Se me vino una imagen en sueños Un arenario de bronce Mirá Y bueno, me acordé cuando la acompañaba a la Noni al banco ¿Te acordás que estaba lleno de arenarios de bronce ahí? ¿Cómo olvidarlos? Bueno, escribí alguito sobre eso por ahí Después lo leo Bueno, por escuchar lo de la Noni Che, ¿trajiste algo vos? Sí, unos bizcochitos del récord Te tocaba el vasco, ¿eh? No, el vasco no va a venir Ah, sí, ¿cómo sabés? Está cantado Artodito no pisa más el taller ¿Sabés para qué vino? No Para ver qué cara poníamos Y contárselo al amiguito Mirá, veamos el lado bueno Se acabaron las lenguajeadas Francamente, sos un paranoico vos, Gaspar Y vos sos un ingenuo, mamu Conocés poco a la gente Hacete la idea A partir de ahora vos y yo Mirá, igual lo estuve pensando Yo creo que pese a nuestras diferencias Tenemos poéticas compatibles Por la cuota no te preocupés Papito pone, como siempre ¡Eh, vasquito! Te estábamos esperando Traje budín ¿Vos sabés que traje unos bizcochitos para... Me tocaba traer a mí Es verdad Un refuerzo traje Sí, ¿qué te dijo tu amigo De los haikus que le mandamos? ¿Qué trajiste, vasquito? ¡Epa! ¡Don Pastur! Buena empresa esta, ¿eh? Antes te hacían bizcochitos Nomás te hacen pan dulce Budín, rojo ¡Dato! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ven Bueno ¿Cómo está? ¿Está bien? Bueno Traje la cuota Ah Tal vez yo tenía... Ah Comentario previo Ven pasada conversando con Dainessi Lo noto medio nervioso Medio raro Le pregunto ¿Qué te pasa, Dainessi? Me contesta que está hasta las pelotas Textuales palabras Con los forros de teatro La pendeja de Patín Por el piso del salón Cuando no se pegan un porrazo Se rompen una uña Que si el piso está hecho bolsa Que si le hacen bolsa al piso Cuestión que yo ahí pensé Que es diferente de lo nuestro Digo ¿Qué carajo nos importa A nosotros poetas El piso del salón? Nosotros un avirome Un papel Y listo No necesitamos más nada Para hacer Y para hacer Después repensé Digo ¿Se da tan así? ¿Se da tan verdad Que nos basta con un avirome Y un papel? Está bueno Estoy preguntada Bueno En mi caso Más que nada Un enchufe, ¿no? No, no No voy a eso Yo voy a lo mínimo A lo esencial Al mínimo estímulo necesario Para que el hecho poético Escritural Suceda Sí, sí, sí Está bueno Váyase lo preguntado Muchacho ¿A ver qué trajeron de la vaca? Bueno Yo Procuré cumplir la consigna A rajas hincha ¿Cuál era? La consigna era Mañaneros, vespertinos, nocturnos, ¿no? Media, media y media por reloj Yo me armé una carpeta a doble entrada Elegí uno ¿Por temática o por turno? No, no, no Un poema Uno solo elegí ¿Cómo? ¿Uno solo? ¿No pensarás tallerearlos todos? No, bueno Pero he escribido bastante en las vacaciones ¿Tenés uno a mano vos ahí? Acá hay una puerta Arranca vos Bueno Arranco yo entonces Vale la aclaración Escribí bastante más que las vacas pasadas Pero bueno Hubo un incidente, ¿no? Se perdieron unos textitos Pero bueno Lo interesante es que el poemita gira alrededor de esa anécdota, ¿no? Anotador playero se llama Dale Del bolsillo de mi bermuda Te deslizaste sin aviso No, no se escucha una mierda Ahí no, no, dale, ma Ok, no, bien Dale Del bolsillo de mi bermuda Te deslizaste sin aviso Y en tu caída La birome prisionera A los barrotes de la espiral Se habrá aferrado Y si la gravedad te llevó a la arena A descansar en las dunas O a rebotar en el campo de tejo Con suerte te habrá encontrado algún niño Que acaso mejore mis versos Aunque lo dudo No porque sean inmejorables Ni porque no haya niños poetas Lo dudo Porque yo siempre fui de caminar en la orilla Yo siempre fui de dejar que el agua mojara mis pies Y que las olas borraran mis huellas Acaso para no volverme fósil de futuras paleontologías Entonces imagino Anotador playero Que te habrás caído en la mar salada Alguna tarde en la que yo desentrañaba una nube Imagino que un oleaje punga Te arrancó de mí Y te llevó lejos Bien lejos Pero no te imagino flotando Barquito mojado Destiniendo azul en azul Ni te imagino desecho Amorfo Yaciendo entre barracudas y corales Te imagino íntegro Armado como nuevo Navegando en columne Letrado submarino Hacia el pago Donde Neptuno y Alfonsina Profundizan el tiempo Opiniones Me gustó Como que él Como que trabaja Como que va trabajando por capas ¿No? Y toda la parte esa de De las huellas Digamos Y de los cráteres Y la Los dinosaurios Toda esa parte me pareció como Buenísimo Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó bastante Una imagen en especial Pusiste Desentrañando una nube Si señor Bueno ahí yo me lo imaginé A él caminando por la playa Buscando esas cositas Con las que el arma supo Eticardo Me gustó bastante Me gustó bastante Bueno hay algunas imágenes Yo no hubiera usado en absoluto Pero en la diversidad Está la cosa Siempre Y algo más Sabés que en varios momentos Tuve la sensación Que había una rima en ciernes Ah mirá vos Pero no a mí no me gusta rimar Permititelo Podría mejorar una enormidad Pero no me gusta la rima a mí Basta no dialogué Sí mejor Marca Poeta niño Sí Paleontología futuras Buenísimo la to Yo Vale Se llama Milkman Quiere decir lechero ¿Por qué no le pusiste lechero? Me gustó más milkman Dale Mímale Dale Milkman Mis ojos Lloran leche de pus Sobre escenario vacío Mil moscas se aglomeran Beben Extasiadas Patas y trompas Circcionan Violines Semimudos en red Y yo parado Y me pierde también leche Semi Silencioso auditorio Ruido de popcorn Observa Concierto de ojos Los míos y miles de los insectos Corpúculos negros Sobre lágrimas blancas Concierto de lactancias Opiniones Marca corpúsculos Marca corpúsculos Violines Popcorn Busca enviando ¿Elegiste? Sí, sí, sí Encontré un poema Bueno Donde trato un tema ¿No? Pero no me voy a poner a explicar Después dicen que tiro para texto Así que bueno Se llama Franja en llamas Y dice así La CNN informa que en una tierra lejana Tremendas cosas ocurren fruto de la intolerancia Dos viejos pueblos se enfrentan en despiadada matanza Ensangrentando una tierra que todos llamamos santa Tristes imágenes llegan por la TV de mi casa Y aunque impotente e indignada mi rima grita Ya basta ¿Por qué tamaña sangría allí en la franja de gaso? Tanto odio desmesurado que hiere, destruye, arrasa ¿Por qué en vez de villancicos Explosión, gritos, metralia? ¿Por qué el cantar de cantares el rey Salomón no canta? Y adonde reinó el rey David Se enseñó la desgracia Y la estrella de Belén Por un misil fue apagada Y me es imposible seguir Tengo un nudo en la garganta Anodadado como estoy Al contemplar la matanza Mas no cambiaré de canal Soy poeta sin mordaza Y clamo con todo mi ser Que reine la paz en gaso Me gustó, me gustó mucho Mucho Esto es una imagen ¡Bum! La estrella y el misil Buenísimo ¿Vos te estás riendo de mi poética? ¿Qué? ¿Te estás riendo de mi poética vos? No Yo me reí de Alfonsina y Neptuno ¿Qué está tomando el té con Custod y el Capitán Nemo? ¿Qué están jugando al truco? Marcalo de la estrella y el misil Suprimí Belén Señor, de donde indiqué cada uno va a relaborar el poema Gaspar, no podés escribir estados de ánimo Vasco, no podés usar la palabra pus Lo dijiste La palabra muerte Andá por otro lado ¿Poco? El maldejo no hay barracudas r sides jajajajajajaj Aaaaaaah ¡�� ricagón! Te recago, boludo, re cagón Es un carro ¡No! ¡No, no! ¡No es todo lo que pasa! ¡Sí! ¡Lalalalalalala! ¡Lalalalala! ¡Lalalalala! redondeando redondeando listo bueno a ver me parece que le encontré la cuestión acá anotador playero 2 si pudiera ser que me encuentres se me enterrado en la arena si pudiera ser que me rescates de la furia marita para vamos a corregir si pudiera ser que se pudiera ser que muy benedetoso si pudiera que punto síntesis si pudiera que me encuentres se me enterrado en la arena si pudiera que me rescates de la furia marítima alguna doña cívica menos pesado bueno seguramente la verdad me clama poema final parecía una linda imagen para cerrar un poco ganso mamulián la verdad me clama venganza clama la verdad venganza pero me parece que no encaja la verdad si no encaja a ver otro no está bien se llama blaring bueno que sí sangrante bueno pero blaring mis ojos lloran sangre sobre escenario vacío mil moscas se aglomeran beben extasiadas patas y trompas friccionan violines y a mi mudos en red y yo parado y mi pere también sangre semi silencioso auditorio ruido de popcorn observa concierto de ojos los míos y miles de los insectos corpúculos negros de lágrimas rojas concierto de sangrías cambio por sangre no cambio nada más tiene razón cambia moscas por mosquitos va a quedar menos podrido pero más sanguíneo jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja laboré le saqué todo lo anímico no que es un lugar a mí común que me doy cuenta que me están vamos al lleno porque se llama encuentro y dice si una estrella y un misil Se encontraron por allí Se ensangren todo ¿Me dejás terminar? Estoy leyendo A ver, Gaspar, ¿es todo de estrofa corta? Sí ¿Qué hablamos nosotros el año pasado y el otro? Cuatro veces, por favor Estrofa corta no te conviene No te conviene Bueno, igual este Reláguelo Reláguelo tranquilo Perfecto Vamos a ir cerrando ya, la tarea Seguramente habrán escuchado hablar muchas veces De la ruptura Una palabra muy bastaleada La ruptura, la ruptura La vanguardia, la contracultura Litros de chacha Pero como ustedes saben, yo la historia del arte me la paso por los huevos Así que vamos a tomar la ruptura Como lo que esencialmente es Menos romper Y romper tiene varias excepciones Anoten Romper de romper algo Romper de romper con Romper de romper algo Y de romper algo con Ejemplo Rompí con mi mujer No es lo mismo que decir Rompí mi mujer con un martillo La cagué a martillazos Para que viene de tarea Me traen rupturas Perdón, Lato Yo quería Digamos, porque mi poética tiene que ver con la Con la ruptura, digamos ¿No? O sea, ¿cómo opero con la consigna? ¿Cómo...? Sí, rompe otra cosa Rompe distinto No me rompa, vasco, dale Voy volando, muchachos Hasta la semana que viene Vale Bueno Nos vemos, Lato Ok Chau, 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 querido Lato Dos palabritas Dos palabritas nada más Te quería decir que A mí me hace bien que me tengas cortito Yo sé que tengo una tendencia media sentimentalosa Que atrasa Ojo A mí en Berazategui se me conoce Yo certamen municipal Embajada de las letras Pero bueno No me quise quedar en los premios Las minitas No sé Yo estoy acá porque sé que la poesía humanística y amorosa Tiene que reformularse Y bueno, la verdad Vos a mí me haces reformular muchas cosas Así que, bueno, esto de la ruptura Me va a venir como para romper, ¿no? Ok No me dejes pasar ni media Porque me conozco Listo, 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 listo Bueno Nos vemos la semana que viene ¡Semana que viene! Uy, vasco Un ratito antes llegabas y me ganabas No ¿Música vas a usar? No, música no Ritmo y repetición Pero Piazzolla no, ¿no? No, Piazzolla no Ritmo y repetición No Muy bueno Porque yo sí voy a usar Piazzolla Eh Ya sabés lo que traje hoy Espero que no chillen con este Igual no me importa a mí Guay del poeta que tema inspirar repulsa ¿Quién era que decía? Nosotros en eso nos parecemos ¿Querés un picochito? Cosa que no le pasa a Mamu Mamu, poesía ingeniosita Ejercicio bien resuelto No sé Para mí la poesía es otra cosa Para mí la poesía es un arcaísmo del futuro ¡Epa! Que andamos de frases Un arcaísmo del futuro ¿De dónde la sacaste esa? Digamos que la hice mía Ah, está bien legítimo Te saluda antes, ¿eh? Compañero de ruta ¿Cómo estuvo la semana? ¿Qué dicen poetizas? ¿Cómo va la estrella y el misil? Bien, bien Lo estoy trabajando tranqui ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Che, Alfonsina ¿Sigue con Neptuno? Sí, están muy bien Me divirtió bastante Lo de Fenestré de escorpiano jodido que soy Pero me divirtió bastante Un día te voy a dedicar un soneto Vos a Gaspar Rubens, así no más Te va a costar la rima Ah, no creas, ¿eh? Sí, yo creo que sí A mí no tanto Mamulián rima con caftán Con tafetán Con orangután Con corte el agua Muy bien Muy bien No, no, no te provoques porque te quemo, ¿eh? Te quemo, ¿eh? Te quemo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te parió? No pasa nada No pasa nada Está en el mínimo Esto está en el mínimo Pirano ¡Parao, macho! No mata esto ¡Qué chato! ¡Mierda! ¡Paraón, guardate! Te vas a llenar rato ¡Que no, boludo! ¿Algo que haces con la inseguridad o no? ¡Estás loco! ¡Qué par de cagones, boludo! ¡Va ese galato! ¡Otra, ven galato! ¿Está tú? ¿Está tú? ¿Buenos tardes? ¿Estás bien? Estoy bien La vez pasada, volgando saldos en el parque, me encontré con este figuritas de nuestro viejo conocido, del Mardukas Lascaris, figurito moderadamente interesante, siempre dentro de la tónica discreta, la que ya no tiene acostumbrado, el chorú, a este, que asmo, salí de casa, crucé la calle, fui al kiosco, una pilsen compré, salí del kiosco, crucé la calle, entré a mi casa, la tele prendí, empezó el partido, abrí la pilsen, le robo el penal, apagué la tele y te llamé. Está bueno. Un poco ganso el viejo, pero va, considerando el paupérrimo panorama. De Mardukas Lascaris, figurita, veinte más. ¿Corrás? Sí, agarralo, agarralo. ¿Qué quedamos nosotros? Ruptura. Ah, a ver qué carajo rompieron. Bueno, yo básicamente lo tomé como romper con algo. Bueno, escribí un poema de amor, pero tratando de correrme de la cosa medio arjonesca, que vos me alertás que no... ¡Pero! Dale, así leemos todo. Va con música de fondo, nada de papetti, gato barbieri, ¿eh? A ver qué te parece. Se llama Doble ruptura. Nos miramos fijamente a los ojos, sin mirarnos. No pudimos engañarnos, porque era más que evidente que si el amor está ausente, simularlo es imposible. El final es preferible, la verdad es elocuente. Pedimos otro cortado, yo azúcar, vos sacarina. Dos palabras anodinas, creo, habremos pronunciado. Pero un silencio pesado entre ambos dos se imponía, en esa noche vacía del largo adiós anunciado. ¿No comés la palmerita? En un momento inquiriste, y después me sonreíste, con sonrisa bien marchita. Lejos, la primera cita, el recuerdo se me vino. Nuestro amor bajo los pinos. ¿Qué nos pasó, Margarita? Y las luces de callao iluminaban la acera, y la empañada vidriera se derretía a nuestro lado. La verdad estoy apenado, recuerdo a ti ni a decirte. Cuando quieras podés irte, el mutuo amor se ha acabado. Y acercándose la aurora, se escuchó una melodía, ya que la te ve emitía un homenaje a pie sola. Escucha, qué carambola. Aquel que el tango rompiera, musicalizó la escena de nuestra pareja rota. Está bien, está bien, está bien. No sé si se entiende. La música sale de la tele del bar. ¿Era la academia el bar? Digo, por la carambola. Sí, está bueno, sí. ¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué no es pregunta en poesía? ¿Para qué? Puede ser, lo dije antes de empezar, por ahí estabas comiendo bizcochitos. Para correrme de ciertos lugares comunes, mío. Vos escribís una palmerita, para que rime con Margarita y Héctor Gagliardi. Mirá, ¿por qué no es pregunta en poesía? Y lo dijo varias veces, Lato, ¿eh? Desde siempre lo que ha dicho. Bártelo, dialogué. Está bien, está bien. Vamos por partes. Libertango de fondo, no. No dejamos hablar. Piazola, no. Palmerita, no. Bueno, en cuanto al metro, la rima. Técnicamente está correcto. Pero remite una cosa muy barrial. Bueno, mirá, lo saco de callao, lo llevo a Boedo. O variás el ritmo. A ver otro. Yo. Bueno, muchachos. Yo directamente rompí algo. Grillo roto, se llama. La porcelana azul cielo se rajó en mil novecientos veintitrés pedazos. El espinillo partió en dos su tallo seco, seco y marrón, nada de oro. Y la flauta se rompió en la boca del eglógico y sencillo intérprete que no supo ver que el cristal de copa no es bueno para flautas. En cuanto al grillo, despertador prematuro, terminó haciendo quiric bajo mi pantufla. Y en cuanto a la rana, vibrantemente desgranada, ¡Regio Platillo! Fuerte. 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 Me gustó la parte esa de cuando el chabón se rompe el labio y mancha toda la camisa y sale corriendo por la playa. Va, no sé, eso es como... Lo reviste. Como que lo voló también por fetas, digamos, ¿no? La estructura. Buenísimo. Lato, te hago una pregunta. ¿Esto es ruptura? Digo, agarrar el grillo y hacerlo puré, ¿es ruptura? Porque con ese criterio el día de mañana yo agarro setenta balcones de rumbo a un paro y digo, la ruptura, la ruptura. Cuidate, entraguino, me encanta gagliar. Ni si querés te lo firmo, ¿eh? No me subestimes. No te estoy subestimando. Me parece que es bastante obvio, es como romper con la infancia. Estamos de acuerdo, es obvio. Yo te estoy hablando de otra cosa. A ver, respóndeme esto vos. ¿Estás trabajando con referente? Claro. Bueno, la recepción de tu ruptura depende del conocimiento que el receptor tenga o no de tal referente. ¿Qué? Vasco, ¿vos conocías el grillo? No. O no me acuerdo, no sé. Bueno, pero rescató la flauta rota. A ver, ven, no diálogo más. Lo de 1923, ¿por qué lo pusiste? Es el año de publicación. No, innecesariamente informativo. Poné mil pedazos para eso. Mil pedazos. En medio trillado, Lato. En 1923. ¿Qué trajiste, Vasco? Yo traje una polipoesía con base rítmica. ¿Una poli qué? Una polipoesía con base rítmica. Vela. Llamo a Poxy Rap. Poxy Rap. El payaso Donald está por sacar la basura. La basura rica. El hombrís y mayonesa. Y... Al costado de la fila. Melanina y suciedad. ¿Uno, chicos? ¿Me estás esperan? ¿Inhalan? Poxy Rap. Social. Y popular. Poxy Rap. Social. Y popular. Tortilla. Cerebral. Paradigma. Exclusivo. Del sintagma. Instrumento. De música escocesa. Delicioso cadáver de hamburguesa. Y de postre. Poxy Rap. Social. Y popular. Poxy Rap. Donald. Y Ronald. Bascotas de Frazud. Rojo el pelo, la nariz, las bandas en las medias, las cejas. Y rojo los zapatos, las hornillas y las bandas en la camisa. ¿Los chicos? Gris oscuro. Melanina y suciedad. Toxy Rap. Social. Y popular. Toxy Rap. Social. Mientras. Devora el diente lácteo y el lóbulo frontal. Colchones. Y a la entrada del gomón, la sobremesa, Toluena y la nombriz, transforman a Darín en su arcenieger. En su arcenieger. En su arcenieger. En su arcenieger. Tiene un g. Siguiente es e. Y una zeta. Y 28 dientes apretados. Tiene 59 músculos bajo la manga del armení. Toxy Rap. Social. Y popular. Y todos vuelan. Y todos vuelan. Y todos vuelan. Roda. Schwarzenegger. La nombriz. Darín. El gomón. En Toxy Rap. ¡Toxy Rap! Traje copias. Muy bueno, Vasco. Buenísimo. La verdad que da para analizar un montón de cosas, ¿no? Pero tengo una pregunta. ¿Es actual? Sí. Porque ahora está mucho más el Paco, ¿no? Toxy Rap me parece más musical la palabra. Muy bueno. Yo no quiero parecer estrecho, ¿no? Pero me parece a mí o vos acá te estás burlando de la exclusión social. No, te parece a vos. Mirá. Estoy tratando, digamos, de asimilar, digamos, a mi poética, lo más heavy del vector social. Me parece que es claro, ¿no? Vos acá estás haciendo morbo como lo que hacen esculturas con cadáveres. No, espera, espera. Todo bien con la pose, la beta ni lista, todo bien. Otra cosa, cagarte de risa de los chicos sin futuro con Schwarzenegger, el payasito. Me parece mucho. A mí me parece que lo tuyo es fachismo. Bueno, bueno. ¿Cómo? No respetar la poética del otro es la primera forma de fachismo que hay. Y no lo inventé yo. ¿No me estás diciendo facho? ¿Qué sé, te digo? Con lo que acabás de escribir me estás diciendo facho. No, no, no te digo facho. Digo que tú estés todo de fachista. Bueno, perdóname, no, perdóname, me dijo facho. Yo me quité en la federación universitaria, ¿eh? Fui tesorero del centro de estudiantes cuando ser tesorero era ser tesorero. Escribe poemas en contra de la dictadura para que vos caraduras con lo que acabás de escribir me digas facho. Yo te dije facho, te dije que tú actitudes fachistas, tú actitudes fachistas. Nunca fuiste una mancha ni firmaste una solicitación. ¿Te consta? ¿Te consta? ¿Te consta? Ni de Greenpeace. Vos a mí no me conocés. A los de tu especie sí que los conozco, ¿eh? Vos a mí no me conocés. A los de tu especie los conozco. No me conocés. ¿De qué te reís? Ah, el neutral se ríe, ¿eh? Vos estás más allá de todo con los jueguitos de palabras. Es una asamblea, esto, capaz. Es un taller de poesía. ¿En serio, mi amor? Pero para hacer poesía hay que ser éticamente consecuente. Porque si ahora para alguno la pobreza está de moda, es mi poética desde siempre que está en la pobreza. No se puede creer lo que dice el chosapa ese. Pará de reírte, grillo roto. ¿Cómo? Grillo roto. A mí no me grité porque yo no soy este. ¿Qué te pasa a mi canela? ¿Qué te pasa a mi canela? ¡Ay, se cala! ¡No, no, pero yo no te falta el respeto! ¡Adiós! 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 ¡Hace cuatro años que no te la ha sacado! ¡No me venís a pelotirar a mí! ¿Eh? ¿Qué pensás por que tenés el lobo linche, boludo, ferretería del oso? ¿Vos sos comprometido ahora? ¿No sabés ni la barriada? ¿Vos quién, boludo? ¡Archarlo, boludo, mierda! ¡Eh, muñequito de torta! ¡Muñequito 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 de torta! Lo que sí, ustedes dos, regios poetas, ¿eh? Se supone que les tengo que dar una devolución, yo ahora. Se supone. Y claro, yo podría. Estoy capacitado. Se supone que estoy capacitado para decir cosas, infinidad de cosas que suenan a devolución. Porque acá no se trata de decir la verdad. Acá se trata de dar una devolución. Porque si yo dijera la verdad, ¿qué tendría que decir? Que son tres mierdas al cubo. ¡Tres mierdas que escriben mierda! Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir, Gaspar, tus poemas son de baño público, o de tarjetas de recolector. No puedo. Tampoco puedo decir, Vasco, la torre cayeron. La pomogarcha esta. ¡Tapasé! Llegaste tarde. ¿No vas a ligar a una beca con esto? A ver, no puedo porque no hay jerga de devolución. Y vos, pelotudo, romper el grillo. Eso sí que no tener una mierda que escribir, ¿eh? Ah, corrijo. Eso no tener una mierda que hacer en la vida. Igual hace de cuenta que no te lo estoy diciendo. No. No, no. Flor de buraco, flor de buraco. Le voy a hacer al borracho de mierda este si quiero. Tranquícate un poco, ¿eh? No, no sabe con quién se metió, Gaspar. Yo tengo clientes en la muni. Levanto el tubo, lo dejo de patitas en la calle al curda este. Dejame empezar a mí, ¿eh? Yo lo conozco más. Después, vos lo que quieras. A mí me va a escuchar, a mí me va a escuchar el fracasado este, resentido, ¿eh? Que desde después es que no publica un carajo. Y nosotros la to de acá, la to de allá, como si fuera el gran gurú de la poesía. Y sobre todo vos, Gaspar, sobre todo vos. Bajá un cambio, por favor, ¿eh? La campanada de él quiere escuchar. Y después vos le mandás todo lo que quieras. Yo le digo las dos o tres cosas que le tengo que decir. Y a Riveder, chica, agradezca que no le rompo la jeta al curda ese. Nosotros también tuvimos algo de culpa, ¿eh? El encuentro anterior se caldeó bastante. Vos lo caldeaste, chabón. Vos lo caldeaste. No fue tan así. No fue tan así, ¿eh? Nada más qué mierda estamos haciendo acá, Gaspar. El Vasco Valle y Pase. Es un nene de mamá. Es una resaca del Rojas. Yo tengo dos familias. Tres pibes. El negocio. Vos sos escribano público, chabón. Escribano público. Escribano y poeta. Ni que fuera el gran taller este. Está dando las mismas consignas que en cualquier lado. No. El haiku invertido es creación de lato. Y lo de ruptura, que estábamos empezando a trabajar, me parece que... Calvo y la Amaginot están dando rupturismo en el chade. ¿Rupturismo? Exacto. Técnicas. Técnicas de rupturismo. Vio la gacetilla por ahí y armó toda esta mierda. Empiezo hablando yo, ¿sabés, no? ¿Y si no hablo yo? A mí me va a escuchar el fracasado de mierda, este resentido, borracho. ¿Va a venir? Claro que va a venir, lo conozco. Si no, Dainessi, cuartito de cuota se va a tener que poner. Qué poco poeta que sos, mamu, ¿eh? Tienes que ver la poesía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Experimento Coltrane Tras estimular al tallerando con dos horas de música de John Coltrane Bajo condiciones controladas se produjo el siguiente poema Tren frío Quiero hacerte el bebop Beber tu sal líquida, limón de tu sudor Quiero nadar en la nada, nadar en nada, nadar nada Quiero hacerte el bebop Y ya se sigue, ¿eh? Tres páginas más Experimento Coltrane Dos horas de música de John Coltrane Condiciones controladas Ojo, este no es el trillado ejercicio con música de fondo que alguna vez hicimos todos No, acá es científico Condiciones controladas Y hay más Falíndromos y secuencias De la foto a la palabra Contiguas con y sin en y en haiku Haiku invertido Introducción crítica de cadáver exquisito Y algunos conceptos muy interesantes La to La poesía es un arcaísmo del futuro 500 ejercicios de estimulación neuropoética Julia Velesky La inefable de Julia Velesky Alguna vez me la agarraché a esta Porque tengo que terminar de ojear esto y me quedé pensando Eh, Lato, tendríamos que tener una reunión ahora, ¿eh? Ahora vamos a charlar Digo, me quedé pensando Porque claro, uno termina de ojear algo como esto ¿Y qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¡Rusa conchuda! ¡Qué manera de afanar a cuatro manos! Lo primero que te viene a la cabeza Pero después, cabilando un poco más Uno se da cuenta Muchachos Legalicémoslo El taller es una instancia Miserable Den tiempo a esta parte Miserable Incluso este taller Pese al apasionamiento que yo le pongo Termina siendo más de lo mismo Un lugar a donde se van a buscar consignas y devoluciones Eso no es hacer poesía, muchachos Eso es hacer tallerismo Ojo Ni yo ni ustedes tenemos la culpa Vivimos una época de mierda para la poesía Acá se ponen un par de viejos, no queda nada Una época sin idea, fuerza Sin vanguardia, ni retaguardia Sin poética propia Gobernada por una siniestra delite charlatanes Y una oscura masa de analfabetos funcionales Hoy traje a estar en Buenos Aires Capital mundial de las artes menores Tanguito Matecito Teatrito Muchachos Es perfectamente natural Que ustedes escriban la mierda que escriben No tengo derecho a enojarme Es una cosa epocal Pero claro Uno podría preguntar ¿Qué le falta, no? ¿Qué le falta a nuestra poesía para ser? ¡Para ser, carajo! Estoy preguntando ¿Qué le falta a la poesía de nuestra época, Gaspar? Humanidad Forma Mensaje Goce Juego Riesgo ¿Qué se yo? ¿Bajo? No sé No viví otra época No te hagas el Alan Pols La puta que te parió ¡No te hagas el Alan Pols! ¿Qué le falta a nuestra poesía? Sangre Humanidad Goce Sangre No siempre faltaron Una ciudad De un tiempo Muy distinto A nuestro Buenos Aires, querido En que los lenguajes Hacían pelota Todas las noches Cierto Había mucho que romper Pero esas rupturas Eran desgarros Explosiones Las esquirlas de los viejos Se clavaban en la carne Del poeta nuevo Ahí, por supuesto No había talleres Ni coordinadores El poeta Por más choto que fuera No necesitaba una consigna Escribía Y punto En esa ciudad Y ese tiempo Curiosamente no había vino Se había apestado Al pie de las parras Había otra cosa ¿Licor de menta? No, pelotudo Ajenjo Absenta Gapo Anda a pedirle a Dainés Y el agua helada Señores Esta noche van a tener El privilegio De probar El destilado De los malditos Cien años prohibido El agua bendita El agua bendita De Yarrí El líquido crepúsculo De Oscar Wilde Preparamos las copitas La cucharita Rón de azúcar Y el agua helada Trae, trae la huelada Me pone Me pone Me pone la huelada Es absenta Me mojamos de a poquito El azúcar Y Cambia de color Y la fe de arte A la verde Que habita de la Ajenjo El preludio El poema Maldito Ay, ahora sí Primárense Para poner el primer Trago de absenta Gracias Saborezlo bien Está bueno Sagrado amargor Piensen muchachos Que en este oscuro Taller proteño Se está chupando Lo que chupaba Los Tremont ¡Boder! ¡Boder! ¡Cherry Boderer! ¡Cherry Boderer! Fondo blanco Sin miedo Sin miedo Ok, ok, ok No se apiló tú No se apiló tú Vamos a hacer una A ver Así 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 nomás Sí, la medida poética Al hilo No sea manteca Otra ¡Ah! ¡No! ¡Tome, tope! ¡Sue tan fice! ¡A ver que la fice! ¡Passez! ¡Lleve sur la luz! ¡Empiezan a percibís! ¡A ver! ¿Qué percibís, Gapó? ¿Qué percibís? ¿Eh? ¿Qué percibís? La aurora boreal en la cabeza Una cosa así ¿Qué percibís? ¡Masco! Colores, colores que huelen ¿Y dónde duelen? Que huelen doler, huelen doler Está bien eso, no se dispersen, no se dispersen Lo envidamos Le tiramos hondo Le tiramos hondo Dejamos que la narcótica persona Empiece a operar profundo Bien profundo Inhalamos Respiramos Inhalamos Inhalamos Algo se empieza a despertar Lo siente Lo siente Siéntalo Porque lo van a liberar Es el poema maldito Que todo poeta Incluso ustedes Lleva adentro suyo Agazapado Ahí donde el alma Se le hace carne Con el intestino Feroz Salvaje Vencedor de la miseria del tiempo Y la consigna Poema aniquilador Destructor de convenciones De chasturas De límites Lo sienten Lo sienten Lo sienten Siéntalo porque lo van a liberar A la cuenta de tres Me largan el poema maldito Que tienen adentro Uno Dos Tres Poema maldito Ya Evita de los humildes Aunque quieran evitarte Siempre inevitable fuiste La mosca bailarina Contemporánea Contemporánea Entenaraña Puede ser poesía Con filmes conseguirán su cabana La tapita de galaxia Soy lenguaje Soy lenguaje Y me sujeto Tácito Tácita Capuchino Con cine y en radioteatro Humildemente empezando Tres artículos También Poesía Tres son avanzantes Todos hay poesía A la mujer de este Evita de los humildes La palabra de Bondi Ándale Puma de cerveza ¡Ya, Weitz! ¡Ándale, Weitz! ¡Ya, Weitz! Con la puta calleta ¡Ya, weitz! ¡Ah! 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 No es culpa de usted Era culpa de la época CON Ajenjo O SIN Ajenjo Lo único que se puede escribir Es mierda Escriba mierda Escriba mierda Escriba mierda Prueben, lo vimos Invectivas Gaspar escribi mierda de Mamu Mamu mierda de Aiton Aiton mierda de Gaspar, después rota Prueben, lo vimos Invectivas Quevedo La nariz Escriba mierda Pero mierda del otro Aprovechen que no se soportan Aprovechen La época Escriba mierda Pero mierda el uno del otro Un cuento al cuaderno Pero que mamá me la mamo Que Poesía hacemos acá Pero la gran puta Poesía 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 No 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 Cumbia nena Esto es amar Azul Esto es para vos Galeta Olivia Con mucho amor ¿Cómo dice? Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mini falda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré Igualmente vos te estás dando unas prerrogativas Que no te dio nadie ¿Qué prerrogativas? Bueno, por dos puntitos y dos estrofas La va de Tribunal de Disciplina Cuatro puntos Cuatro puntos Y por lo menos mis dos estrofas cumplieron su objetivo En cambio lo tuyo No, no, no Momento porque yo fui muy duro con mi invectiva Pegué en el centro, cinco pasión Después si me lamen la mano es otra cuestión ¿Te garchaste a la gorda a pisar mi cosa esa? ¿Me lamen la mano? ¿Qué pasa? No te metas con mi vida privada Me interesa tu vida privada Estoy hablando de algo grupal yo Mirá, yo me jugué por absenta El vasco, bueno Y vos ahí cachondeando con el enemigo Amén del mal gusto Y bueno, me calientan las gordas Vos te calientan los trojos ¿Cuál es el problema? Te harás el sota Lato lo dejó bien claro Esto es una guerra Y absenta un comando ¿Y vos que sos su comandante gapo? ¿Te gustó eso? ¡Ay, me! ¡Uh! ¿Qué payasas es esa? ¿Vasco? Eh, y hubo el Epoch Sí No, a ver ¿De dónde lo sacaste, eh? No Va a llegar Lato en cualquier momento Lato nunca criticó mi manera de vestir Está bien, bueno Pero tampoco es para... ¿Somos absenta? ¡Somos! ¡Cachón! ¡Estamos viendo! ¡New Bell Epoch! ¡Ven acá abajo! ¡Vamos! Un abrazo, vení ¡Ah, ja, ja! Fue New Romantic Fue Punky Fue Funky Y ahora quiere armar una tribu Está bien Está bien Muy bien, Lamborghini Me encantó Este es el editor a Rosalena Que estábamos esperando Van a pasar años Hasta que el trolo ese Se anime a agarrar un lápiz Por lo menos para escribir Pero te llenó la cara de uñas ¿Y yo? ¿Lato? Cuatro puntos Heridas poéticas Como las del cirán ¡Ah! Con el cachengue que es almobro Les pude dar la devolución ¡Quiló, revolución! ¡Quiló, revolución! Ahora lo del sábado, muchachos Sencillamente Lo mejor que pasó Desde los ochenta ¡Desde los ochenta, hijo! ¡Cómo chillaba el viejo! ¡Si somos todos poetas! ¡Si somos todos poetas, viejos pelotudos! Le hicimos mierda la muestra al troco Con dos invectivas y dos versos Los versos, ¿cómo es? Llorón Llorón Maestro de llorones Que fue muy loco, ¿no? Porque no es lo que había preparado Yo había preparado algo más Para darle por el lado De la trosqueada El PPTT Todo el fiasco, ¿no? Pero cuando peló el tonito Meloso Esa cosa tan verazategui mal Me salió ¡Trunco! Y todo lo mejor Que escribiste en tu vida ¡De acuerdo con Lato! ¡Sí! Muy bien Vos también estuviste El tuyo El título me gustó Pizarnix XXL Y lo de la soledad Del cuarto culo ¡Y creyendo! ¡Y creyendo! ¡Y creyendo! ¡Y creyendo! ¡Y creyendo! ¡Y creyendo! ¡Para uno! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ojo, ojo con eso! ¡Para! A no dormirse en los laureles A buscar más frentes de batalla Más escondrijos de enemigos Esto recién empieza Gaspar, prende la máquina A googlearse a ti ¡Vamos a laburar! Yo anoto Lato El del Virgilio no dijo nada Porque le hicimos mierda El boliche ¿Eh? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Quedó encantado Si nadie movida Se mueriría Cuando nos íbamos Me pregunta ¿Chino querrán dar unos talleres? ¡Embécil! ¡Embécil! Entendido Ya inició, Lato Poné Muestra de poesía O encuentro de poesía No, directamente Poesialdia.com.ar Dale, dale Acá hay algo Centro Cabrera Centro Cabrera Maratón de poesía Sobre diversidad Y violencia doméstica ¿A cargo de quién? ¡Emilio Maginot! ¡Lacra! ¡Lacra! No, no Fue la semana pasada Fue la semana pasada Acá hay algo Acá hay algo Encuentro de poetas bonaerenses En el símbolo de La Plata No lo conozco Hoy ¿Fuiste? 23.30 horas Eh, ¿Trajiste el auto? Sí ¿De acá? Vamos directo para allá Ahí va a estar la verdocha Gorda puta ¡Lisandro! ¡Los forros de poes y bonaerenses! Entonces va a estar el negro Walter ahí, ¿eh? Walter, con el chetaje va a estar Últimamente la está bucosqueando a lo perro Además, en la uraña anterior Publicó un par de cosillas para nada morochas, ¿eh? Así que renegando de sus orígenes Bueno, aprovechemos Vamos a darle Vamos a entrenar con el traidor ¡Vamos! Invectiva contra el negro Walter ¡Tiempo! ¿Cuánto tiene? Eh Cucosqueándole 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Rehoneando! ¡Ah, pará! ¡Tiempo! No, pará Eh... ¡Tiempo! 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 Bueno Eh... ¡Canta! Poeta del trono Como los reyes de antaño Que desde lo alto del trono Escuchaban sus juglares Que con pericia y con arte Cantaban versos canoros Cada vez que voy al baño Y me siento al inodoro Abro el librito de Walter Y con su poética purgante Mi defecación mejoro Hay poetas para llorar Para soñar Para cagar Hay un poeta Walter se llama Llevemos sus versos encima En el bolsillo O en la cartera A falta de higiénico Quién sabe Si de un apuro Sacarnos puedan ¡Ja, ja, ja! ¡Buen chapó, loco! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Está bien, está bien Pero la invectiva Tiene que apuntar A algo más personal Del poeta enemigo Más punto débil Personal y poético a la vez No, acá está claro, ¿eh? Acá tenéis que ir Por el lado del complejo De inferioridad racial Si va por ahí ¡La hace mierda el negro! ¿Te da cuenta? Igual está guardada Porque para algún otro poeta Te va a servir, ¿eh? ¿Qué tenés vos? Bueno, acá tengo uno El título es como un sorete largo Es Merlowski ¡Oh, no! ¡Dios, perdón! ¡Ay, Merlowski! Porque me dibujó ¡Dios, joder! ¡Eh, Merlowski, dale! Merlowski ¿Qué nos pasó? ¿Ya nos hartamos De repositores Con bronca Y domésticas En celo? ¿Algo te habrá pasado Walter Merlock Que ya no decís Rescatate Ni aguante Y que volaste Todos los re Que prefijaban Tus adjetivos ¿Será que tus nuevas amistades Te mostraron Bukowski con Urbano Que la marginalidad elegida Es un regio atajo Para salir del pueblo? ¿O será que Kurtiano suena horrible Y dos palanegradas Demasiado? ¡Sí! ¿Y tú? ¿Qué tenés? ¿El tuyo? ¿Qué tenés? ¿El tuyo? 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 Te confundís Vasco Te confundís ¿Qué pasó? ¿No escribió? No Dice que no lo puede leer acá Porque es un amigo de él Que no da No A ver Esto es una etapa nueva Vasco Acá el amiguismo No corre más Yo necesito que vos lo leas Ahora acá No Léelo acá Vitiligo Retiro Night Pues Tito, Chori, Mila, Recuerdo Vos Tu pluma, boli Servilleteaba poema Tardabas, tardabas Yo pensaba, miraba Asador, tipo poncharelo Padre, hijo, nieto, cartonero 143, boli, exprés Borracho, birra Iglesia Universal TV Estímulo No debería faltarte Walter, pensé Pero tu bolígrafo estampó Algo que I never forget Una villera sin dientes El sábado me la chupó Con la encía me lustró la verga Con el canto me la raspó Que el segundo Vos, chimichurri Boca Servilleta Bollita Veneno Boludo, estaba bueno Te dije Recuerdo Las pelotas Ser negro es una mierda Dijiste Y Black Poncharelo Te mandó a la concha de tu madre Vitiligo 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 Ahora sí Sí Prendemos con absenta Y por absenta Vamos a chupar Prendemos porque aquí ahora En esta humilde Aulita Cachatore Estamos haciendo historia Porque la del sábado Muchachos Fue la primera batalla De una guerra Que será árdua Pero que inevitablemente Terminará Con la infracultura Talleril De esta ciudad Puta Ojo No nos engañemos Acá hay limitaciones Ustedes como poetas Son Trematungos Pero tienen dos cosas Que el enemigo no tiene Forma Y objetivo Forma La invectiva Y objetivo Romper gambitas Por eso Brindemos muchachos Tenemos el don de la palabra Y lo usamos como arma de destrucción Si no aflojamos En cinco años La ciudad es nuestra No vamos a aflojar Por absenta Por absenta Por absenta Vamos 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 Romper gambitas Vamos Si está negra Vamos a hacer una mierda No te calles No te calles No te calles Si está negro Vamos 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 Carajo Te terminaste yendo Con la gordichuela Infame Y bueno Lato Viste como es esto Son Poéticas Muy autodestructivas ¿Qué pasó? Y bueno Se dice Que le gratiré Los bombones ¡Jajajajaja! ¡Hijo de puta! ¡Jajajajaja! ¿Qué es eso Cecilia? ¿Todo bien? ¡Jajajajaja! ¡Muchas gracias! ¿Qué? Nos quedamos acá chan chan que tal bienvenido cápsula del tiempo igualita que cuando la usábamos nosotros te acordás donde nos sentábamos la tocás por yo vos los tigres de la invectiva que hubiese sido de nosotros sin invectiva te lo pusiste a pensar vamos a sentarnos hace cuanto tiempo que no nos vemos nosotros tres años no, mucho más en serio claro, lo que pasa es que cuando suceden muchas cosas en la vida el tiempo se deforma la tigrapo ya debería estar por venir pero contame vos como andas la to bien, no te preocupes ché, escuchame, seguís con la minita la rubia esta, que como se llamaba, para vete Vilma Vilma, Vilma seguís con Vilma no, no, no ahora estoy con una chica austriaca siempre con rubia vos ingenua rubia es verdad Hitler tampoco era rubio ché disculpame lo de tu mamá el velorio viste que a mí no te dejé un mensaje aitor Arozarena carajo ¿qué quiere decir aitor Arozarena? ¿sabés? claro ¿para qué? aitor quiere decir patriarca y Arozarena quiere decir la casa del herrero patriarca de la casa del herrero o herrero de la casa del patriarca vaya a saber cómo es, ¿no? además la cantidad de calles con nombre vasco que hay es infernal puel redondo, la rea, urquiza, armenio, nada ni siquiera una cortada caradasquiana mamá, ¿para qué me trajiste acá? y bueno, acá nació absenta ¿por qué me traes acá? ah ¿por qué? ¿para qué? la eterna confusión no sé, el acto querrá vernos yo lo sé vos me traes acá para reciclar una antigua polémica y yo quiero preservarme de eso ¿está? sí, quedate tranquilo hay que votar votá lo que quieras está bien acá lo importante es que somos fieles al acto somos fieles absentos y espelelé y alcenta roja de la República, chica nada de hada verde, ¿eh? demonio rojo, te deja el culo para arriba toma no quiero ¿qué? ¿no tomas más? sí, pero ahora no toma ¿a dónde vas? al baño ¿ven ese? no, no, no ya se fue me da las llaves a mí está todo bien además, ¿sabes qué? erradicamos de cuajo todo el pelotudeo patín, el corito de la vieja escuchame una cosa si vos querés dar algo acá nosotros le buscamos la vuelta no, no, no te agradezco estoy con bocha de laburo, ¿sabes? ¿ah, sí? sí la UP, la UP escuchame, Invectiva Neobarroca o Invectiva Vasca esa suena a línea la to o la vaquita me queme me queme me queme una buena silla pasa nada ay, yo me voy yo ya estoy sí ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay dale, dale un beso vasquito ¿cómo está el lato? cada vez mejor cada vez más recuperado el cuerpo es el gran enemigo no me acuerdo quién decía al que yo le agrego el seso es a Chura Faraficadillo ché mi más sentido pésame con lo de tu mami no pude ir calculo que muchos no saben pero eres una buena mujer una buena mujer capito cerra la puerta que me viene corriente bueno vamos a empezar hoy no vamos a tomar nada el médico me prohibió todo y para chupar granadina el cuerpo es una mortaja pero mientras el amigo siga vivo tiqui 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 voy a ser breve estamos acá reunidos los cuatro históricos en este cuartucho por el que deambulamos muchos de encontrar el rumbo hoy absenta creció y así como le matamos la gana de escribir a tanto imbécil del mismo modo mucha gente pulenta empezó a escribir y así se aflenta pero no vamos a hacer memoria y balance ni agotar nada ni liga ni antiliga ni tres carajos estamos acá para comentar un librito como en los viejos tiempos yo les comentaba libritos antes de dar la consigna ¿te acordás? ¿te acordás? Pretérito imperfecto lindo título premio Mercosur un talo maravilluda un tapado a ver la biografía Buenos Aires no hay más biografía foto ni tres carajos premio Mercosur de posibilidad linda material linda linda ninguna invectiva pero linda sobre todo una poxirap social y cultural pero qué pasó ¿te plagió el turco este? no Omar es mi segundo nombre y Abdullah es el apellido de mi madre ¿a qué se homenajear Lato? la finada ¿tá mal? ¿tá mal? no ¿lato? prohibiste la pseudonimia por favor a ver vos podés hacer lo que quieras ¿no? pero digo che Aitor Arosarena inventivo histórico uno de los cuatro referentes es raro que onda no quería que te reconozcan no querías invitarnos a la entrega del premio Mercosur de Poesía ya te damos vergüenza Vasco contesta no no ¡quieto tú! ¡contesto! ¡mierda! que le hace mal ¡te damos vergüenza! por favor muchachos me siento en una frontera taxonómica Me sé el cuarto absenta Asumo esa contingencia Pero la pseudonimia Yo recuto más de que te revir ¡Adiós! ¡Te damos vergüenza, Vasco! Sí ¡Ja! Sí Me da vergüenza ¡Doy vergüenza también, eh! ¡Damos vergüenza! ¿Por qué? Porque absente es una vergüenza Desde hace un par de años atrás No destruye ni deconstruye Ni construye un carajo ¿Eh? Es un costrito Fascistoide de terrorismo preexpresivo Que ya no destruye en el pie de la soca ¡Muy bueno! Es un maxi kiosco cultural Y toda esa gente polenta De la que hablás en la torre No hay gente de absente Hay gente que viene de otro palo De la vanguardia corporal De stand-up interactivo Ustedes... No te hagas el Rosichner, eh No te hagas el Rosichner ¡Qué bien que facturabas Con tus talleres de invectiva No de poesía ¡No, no! De invectiva Y con el gancho de absente ¡No, no! Si bien que te pusiste en la foto Cuando nos quedaron ¡No te ves conmigas! ¡Están descomenduando los paredes! ¡Descontextuando un carajo! ¡Vos hijo de puta! ¡No te escuchas! ¡Vos y la reconcha De tu final, padre ¡Eh! ¡Soltadme! ¡Ay! ¡Soltadme! ¡Ay, Dios! ¡Quietito, turco, eh! ¡Quietito, eh! ¡Quietito, turquito, eh! ¡Azdul! ¡Quietito, eh! ¡Azdul! ¡Ah! ¡Turco, boludo! ¡Eso! ¡Azdul! ¡Otro! ¡Eh! ¡Otro, otro! ¡Estérito imperfecto! ¡Vale! ¿Eh? ¡Turco, boludo! ¿Está bien? ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No respira! ¡No respira! ¿Qué hicieron, infelices? ¿Cómo que no respira, boludo? ¿Qué decís? ¡Vasco! ¡Vasco, vasquito! ¡Lo mataste, Fancho pelotudo! ¡Ya, pelotudo! ¡Esto no mata! ¡Está todo bien, Lato! ¡Vasco! 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 ¡Fue un accidente, Lato! ¡No! ¡Fue un accidente! ¡No! ¡Este no lo tiene, accidente! ¡Vasco! ¡Este tenía que tener este final convencional y barato! ¡Castigo de los dioses por pretender lo imposible! ¡Vasco! ¡Qué mierda soy yo para luchar contra la historia del arte! ¡Vasco! ¡Qué mierda soy yo para hacer vanguardia contra el boludo! ¡Eso! ¡De así quién mierda sos! ¡Viejo choto! ¡Eh! ¡Que desde después es que no publicás un carajo! ¡Ideólogo qué! ¡Ideólogo de la inventiva! ¡Haceme una inventiva a mí! ¡Haceme mierda, eh! ¡Dale! ¡Haceme mierda! ¡Matame! ¡Haceme mierda! ¿Qué pasa? ¡No, no, no podés escribir! ¡Dictáselo a tu Kodama! ¡Dictáselo a tu Kodamita! ¡Asesino! ¡Asesino a las pelotas, eh! ¡Vos no sos quién para juzgarnos a nosotros! ¡Hiciste todo esto para vengarte del mundo por tu incapacidad poética! ¡Ja, ja, ja! Y además lo quiero decir, Gaspar! ¡Lo quiero decir! ¡En el fondo este viejo de mierda nos envidia nuestro desparpajo poético! ¡Vamos, basta! ¡Cortala! ¡Vamos las pelotas, chupaculo! ¿Qué digo chupaculo? ¡Chupaberga! ¿Te pensás que no sé que le está sobando la prostata en cacajo este? ¡Ah, vengando tanto, puto Gaspar, vengando tanto! ¿Me querés sacar absenteo ahora, eh? ¡Me querés meter en cana ahora! ¿Me querés meter en cana? ¿Querés que le echarle a eso? ¡Vamos al chalago, eh! ¡Está viva! ¡Policía! ¡Váganlo! ¡Policía! ¡Está viva! ¡Valo! ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Háganlo, Capito! ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Aquí estáis nois! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.